A fines de la década de 1970, Peewee Gaskins fue considerado el asesino en serie más prolífico en la historia de Carolina del Sur. Pero por su aspecto, Gaskins no parecía un asesino despiadado. Con solo 1 metro 53 centímetros de altura y 59 kilos de peso, parecía increíble que lograra asesinar brutalmente al menos a 15 hombres, mujeres y niños. Pero los investigadores descubrieron que Gaskins estaba alimentado por un odio intenso que albergaba principalmente hacia las mujeres jóvenes desde una edad temprana. Creían que este odio provenía de su vida hogareña, donde su padrastro lo golpeaba y su madre miraba para otro lado. Aunque sus primeros crímenes como adolescente fueron menos severos, rápidamente pasó del robo a agredir a niños, golpear a víctimas aleatorias e incluso violar a un niño pequeño. Cuando finalmente lo atraparon, casi una década después, ni siquiera la prisión de máxima seguridad pudo frenar su sed de sangre, ya que solo unas horas antes de su ejecución, Gaskins logró asesinar a un recluso con explosivos. Donald Henry Gaskins nació el 13 de marzo de 1933 en el condado de Florence, Carolina del Sur. Su madre, que ocasionalmente se prostituía, se interesó poco por él y cuando solo tenía un año accidentalmente bebió un poco de queroseno por lo que sufrió convulsiones intermitentes durante años. Más tarde, según los informes, intentaría culpar de sus crímenes a este desafortunado incidente. Fue apodado Peewee debido a su pequeña estatura. Según los informes, Gaskins nunca conocía a su verdadero padre y fue abusado físicamente por varios clientes de su madre. De hecho, Gaskins fue tan descuidado cuando era niño que la primera vez que supo su nombre de pila fue en la corte por una serie de violaciones y agresiones que él y sus amigos cometieron cuando eran preadolescentes. En su infancia, Gaskins fue acosado de forma rutinaria y abandonó la escuela cuando tenía tan solo 11 años. Mi papá era un chico malo cuando era pequeño. Mi abuela decía que siempre estaba haciendo algo que se suponía que no debía hacer, dijo la hija de Gaskins, Shirley. Solía recibir muchos latigazos. Un chico malo difícilmente abarca lo problemático que era Gaskins cuando era niño. Comenzó a trabajar a tiempo parcial a la edad de 11 años en un garaje local donde conocía a dos compañeros que abandonaron la escuela con quienes forma una pandilla llamada The Travel Trio, el trío problemático. El apodo describía la serie de robos, asaltos y violaciones que los tres cometieron juntos. A veces incluso violaban a niños pequeños. El trío problemático solo se separó después de violar en grupo a la hermana pequeña de uno de los miembros quien se lo contó a sus padres. En este punto, Gaskins todavía tenía solo 13 años. Con esa edad, Gaskins supuestamente pasó de violación e intento de asesinato. Mientras robaba en una casa, una joven entró y lo atrapó robando. Gaskins la golpeó en la cabeza con un hacha y la dejó morir, pero sobrevivió e identificó fácilmente a Gaskins. En consecuencia, fue declarado culpable de asalto con un arma mortal e intención de matar y fue enviado a un reformatorio el 18 de junio de 1946 donde se esperaba que permaneciera hasta que cumpliera los 18 años. Poco después de ser encarcelado, fue violado en grupo por 20 niños y accedió a atender sexualmente al jefe de los dormitorios a cambio de protección. Gaskins intentó escapar repetidamente del reformatorio y de todos sus intentos solo tuvo éxito una vez. Durante esa fuga, se casó con una niña de 13 años y luego se entregó a las autoridades para terminar de cumplir su condena. Fue liberado cuando cumplió 18 años. Gaskins encontró empleo por primera vez en una granja de tabaco local, donde rápidamente desarrolló un plan para robar la cosecha y venderla, además de quemar los graneros de otros por una tarifa para que pudieran cobrar el seguro. Pero cuando una adolescente se burló de Gaskins por este trabajo, le partió el cráneo con un martillo. En consecuencia, Gaskins fue enviado a la penitenciaría estatal de Carolina del Sur, donde, según los informes, el líder de una pandilla lo esclavizó sexualmente. Pero Gaskins puso fin a esto violentamente cuando cortó la garganta de un recluso temido y se ganó el respeto de todos. Sin embargo, fue declarado culpable de homicidio involuntario y pasó seis meses en régimen de aislamiento. Pasó los siguientes 20 años entrando y saliendo de la prisión, escapando en numerosas ocasiones solo para volver a ser detenido. Durante años, Gaskins reflexionó sobre lo que llamó esos sentimientos agravados y molestos para los que encontró salidas espeluznantes. Como en septiembre de 1969, después de cumplir seis años de prisión por estupro, cuando Gaskins se embarcó en su peor ola de asesinatos hasta el momento. Ese mismo año, Gaskins recogió a una autoestopista. Él le propuso sexo y cuando ella se rió de él, la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego la sodomizó, durante lo cual se dio cuenta de cuánto disfrutaba prolongando su tortura. Aunque posteriormente mantendría vivas a sus víctimas durante días, hundió a esta primera en un pantano. Gaskins luego describió este primer asesinato brutal como una visión de los sentimientos molestos que lo persiguieron a lo largo de su vida hasta el momento. Viajando por las carreteras del sur, Gaskins repitió este patrón con múltiples autoestopistas, tanto hombres como mujeres. Dijo que apuñaló, estranguló, asfixió y disparó a sus víctimas. Luego mutiló e incluso canibalizó algunas. También castró regularmente a los varones. Gaskins llamó a estos asesinatos sus asesinatos costeros y con el tiempo dijo que asesinó a 80 o 90 personas de esta manera. Los denominados asesinatos costeros dieron paso a lo que Gaskins consideró asesinatos graves en noviembre de 1970. En estos casos, Gaskins conocía a sus víctimas y las mataba por rabia y o por lucro, no por mero placer. En noviembre de 1970, Gaskins violó y asesinó a su sobrina de 15 años, Janice Kirby, y a su amiga Patricia Alsobrook. Aunque la gente comenzó a desaparecer, Gaskins tardó años en convertirse en sospechoso. Para 1973, había sido visto como un residente extraño pero inofensivo de la localidad de Prospect, en Carolina del Sur, a pesar de que compró un coche fúnebre. Incluso tenía una calcomanía en la parte posterior que decía, transportamos cualquier cosa, vivo o muerto. Pero ni siquiera su jactancia pública de tener su propio cementerio privado fue tomada en serio. Según su propio relato, en 1975, Gaskins había asesinado a más de 80 personas que conocía a lo largo de la carretera de Carolina del Sur. Incluso violó a un niño de dos años después de ahogar a su madre embarazada. Pero cuando Kim Galkins, de 13 años, desapareció ese año, las autoridades captaron por primera vez el olor de Gaskins. Antes de su desaparición, Galkins le había dicho a la gente de la ciudad que conocía a Gaskins. Él la atrajo al campo con el pretexto de tomar unas vacaciones juntos, pero en cambio la violó y torturó. Gaskins finalmente fue atrapado cuando su lacayo, un ex convicto llamado Walter Neely, que lo ayudó a desaparecer cadáveres, entró en pánico bajo presión y soltó todo lo que sabía, incluso donde estaban enterrados un montón de cuerpos. Esta revelación condujo al descubrimiento del crimen más espantoso conocido de Gaskins. Doreen Dempsey, de 23 años, vivía cerca de Gaskins y en realidad lo consideraba un amigo. Por lo tanto, cuando la madre embarazada de ocho meses necesitó que la llevaran a la estación de autobuses, Gaskins se ofreció a llevarla a ella y a Robin, su hijo de dos años. Sin embargo, en lugar de a la estación, Gaskins llevó a sus pasajeros a un área remota. Violó, sodomizó y asesinó a Dempsey frente al niño. Luego también violó y mató al pequeño Robin. Posteriormente, Gaskins cortó y se comió parte de la pierna de Doreen. El 26 de abril de 1976 fue finalmente detenido. Si bien más tarde confesó los otros siete asesinatos, Gaskins afirmó que había cometido hasta otros 90. Explicó que algunos de ellos eran autoestopistas al azar, mientras que otros eran trabajos profesionales. Hay bastantes cuerpos que nunca han sido mencionados, le dijo al juez, pero ya tiene suficiente por ahora. Las autoridades no pudieron corroborar estas afirmaciones y creyeron que Gaskins simplemente estaba tratando de presumir. Pero su hija Shirley sigue segura de que su padre decía la verdad. Acusado de ocho cargos de asesinato, Gaskins fue declarado culpable del primero el 24 de mayo de 1976 y condenado a muerte. Gaskins disfrutó de un breve respiro en noviembre de 1976 cuando la Corte Suprema dictaminó que la pena de muerte de Carolina del Sur era inconstitucional. Aunque la pena de muerte se restableció en 1978, Gaskins estaba destinado a vivir el resto de su vida tras las rejas. Luego aceptó un trabajo exitoso para desquitarse con un compañero de prisión y fue declarado culpable de asesinato una vez más. Rudolf Tyner fue encarcelado por asesinar a una pareja de ancianos. El hijo de la pareja, ansioso por verlo muerto, contrató a Gaskins para terminar el trabajo. Sin embargo, Tyner estaba recluido en régimen de aislamiento, lo que dificultó un poco las cosas. Gaskins trató de envenenarlo primero, pero Tyner siempre vomitaba la comida. Se me ocurrió algo. Él no puede enfermarse por eso, le dijo Gaskins a su cómplice por teléfono. Necesito una gorra eléctrica y la mayor cantidad de cartuchos de dinamita que puedas conseguir. Después de ganarse la confianza de Tyner, Gaskins logró manipular una radio con explosivos y convencerlo de que esto les permitiría comunicarse de celda a celda. En cambio, la dinamita voló en pedazos a Tyner y le valió a Gaskins una sentencia de muerte. Los investigadores solo tuvieron que revisar las llamadas de prisión de Gaskins para obtener la evidencia que necesitaban que lo llevó a la silla eléctrica. Tomaré una maldita radio y la conectaré a una bomba, dijo Gaskins, y cuando conecte a ese hijo de p*** lo volará al infierno. Gaskins, de 58 años, casi se salvó de la silla eléctrica cuando en las horas previas, al 6 de septiembre de 1991, se cortó las venas con una navaja que había introducido de contrabando en su celda del corredor de la muerte, al tragársela días antes. La ejecución se avecinaba justo después de la medianoche, por lo que Gaskins regurgitó la navaja de sus entrañas, se la pasó repetidamente por las venas e intentó engañar al estado para que no lo matara en términos que no fueran los suyos. Fueron necesarios 20 puntos de sutura para repararlo y llevarlo a la silla eléctrica. Finalmente fue ejecutado a la una de la madrugada del 6 de septiembre de 1991. Es posible que decenas de sus víctimas aún permanezcan sumergidas y descompuestas en los pantanos de Carolina del Sur. El condenado hizo una simple declaración de despedida. Dejaré que mis abogados hablen por mí. Estoy listo para irme. Diez minutos después, Gaskins se había ido. A su paso quedaron los ocho asesinatos conocidos por los que había sido condenado, casi todos los cuales involucraron violencia perversamente prolongada y sadismo sexual, junto con otros 100 asesinatos que confesó. Varios niños y al menos un bebé se cuentan entre las víctimas. El único amigo o familiar presente en los momentos finales de Gaskins fue su hijo de 20 años, Donald Jr. Es fácil entender cómo Peewee no había atraído a una multitud de simpatizantes. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.